En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu Paz Elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NemoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NemoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresa a Punisher, me empezas a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo Estamos a 12, Gorreao, estamos a 12 Gracias Facundo Zárate Estamos a 12, a ver si llegamos, justo que empieza la partida, vamos a llegar A ver, actualizo acá 200k gente 200k 200k Que nos puso Que nos puso Que nos puso 200 años 200 años 200 años No sé si para qué lado es ¿Dónde me estoy tirando? 200k ¿Dónde me estoy tirando? 200k Llegamos Los amo gente, es un sueño cumplido Ahora vamos por los 2 millones Bueno, por qué no iba por el medio millón Los 500k Los 500k ¿Por qué no? Mañana hacemos directo llegando al millón en vivo Se anda Se anda Se anda el millón en vivo Una Sebeli va a dar Relajá las nalgas Bueno, voy a tratar que no... Ahí lo busco, ahí lo busco Felicidades bebé Vete Tienen la peluca Tienen la peluca Baje uno, baje uno, baje uno ¿A dónde hay más gente? Atrás, mirá Me espaldearon donde ¿En el camión? ¿Dónde? Están en el camión Me salvare el Ahora es que quiero terminar el lutear acá atrás Ahí tiene mi P40 No Fíjate el chat ¿Qué dice el chat? La peluca, la peluca ¿Quieren peluca? Bueno Se viene peluca Se viene peluca Que te saques la gorra ¡Eh! ¡Eh! ¡Dolo! ¡Dolo! ¡Ay no te había visto! ¿Dónde? ¿Dónde? Espere que estoy... ¿Lo mataste? ¿Tengo gente atrás o no? Si me no habla Dane camión Dane camión Dane camión Dolo no habla ¿Por qué no habla? Me parece que te refue, eh Runer, ¿quieres jugar la próxima? No, saca Dale, dale Muerto, muerto Muerto, muerto No entero ahí Tene, esperen, eh Bueno, va, esperen Runer, hiciste directo a las 2 de la mañana Y me cagaron muteando ¿A dónde están? Ah, allá están que gorriado de eso igual tienen que venir ellos van a venir por la derecha uuuh 137 baje uno f es la chica que está acá gime gime no lejemos que se escapen gracias hiper te sigo del millón ahí mate uno gracias que vení del futuro si felicitaciones por los 200k goceado ¿por dónde va? abajo al puente gracias goceado goceado gracias christy te juro no imaginé llegar a los 200k así que bueno sigue creciendo yo te conocí conocí por donato un capo donato ya está en el piso que vení cuando te conocí yo cuándo te conocí yo cuándo te tenia vos más o menos cuando tenia cuando vos me conociste en la game me conociste ahí que te adelante hay gente adelante donde donde acá yo los vi los vi cuidado no le disparen vamos a una zona primero si no le disparen y me conociste tenía 40k tengo una pared más así que nooo tengo dos m14 hay una cuadra entera acá adentro en la casa chau fué vamos mira 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 ahí está rodealo 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 y atrás tenemos gente que onda estáis perdiendo fuera de zona cuidado con ella atrás tengo más gente se mataron ahí se pone me deja acá está atrás la pared nooo guarda 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 curame 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 hay otro más adonde no estoy chaleco hay otro más me cubren cubrime quiero ese chaleco todo de acá todo tocado pero no importa si hay uno mira eh está arriba de la casa está arriba de la casa no te acerques y te va a romper la casa tira el de granada si tienes no subile ah no tiene la propuesta no tengo tengo chaleco choco pelota nooo hay que lindo hay que lindo que es ser carriada por eso llego a los 200 acá y te va a ter si hay gente acá arriba va bordemos por aquí guarda guarda de arriba de arriba si si eso tiene que bajar quien tiene un botiquín yo tengo uno solo ahora que aburriado aquello de disparar yo me metí a la casa y vi unas palanteras no lo sabía chau tu casa a casa quien me da un botiquín un 12 horas para festejar un 12 horas eeeh cuando podremos hacer un 12 horas ahora en las vacaciones quien mete un botiquín vamos subimos vamos chicas vamos 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 bueno dame un botiquín dale ustedes no porque si estamos fuera de zona boya pero donde está donde está en las casitas lleno de granada de tercero en el de atrás de la marina pero vamos adelantando para casa para casa ya está para casa corre corre déjame entrar pero pero che cosa si dame un amarillito adelante que me agarre la zona ¿a dónde hay más gente? ¿atrás de las paredes? negro negro ¿por qué no habla Dolo? cupo ahí está Dolo que no habla cupo si hay gente ganenla dale dale es la primera no te regales ah me roba la kill ah me roba la kill están allá atrás hay uno solo uno solo ¿dónde está? trae la de la casa queda uno queda uno no le robó no le robó ah le casi le robó terrible con 200k esta partida papi 200k que pedazo de partida 10 kills nuevo video con esta partida llego a 200k ya tenía video no es ladri no se fue 200k no boludo 10 kills alto título Julián 200k 20 kills ey terrible llego a los 200k y gana la partida eh alto título ese llego a los 200k y hago mi récord de kill creo que mi récord de kill es 10 en clasificatoria llego a los 200k 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 llego a los 200k